La Sexy Rock La Sexy Rock La Sexy Rock Perdón, sé que no tengo dinero Pero eres tú lo que quiero Intentaré robar tu corazón Amor, puedo plancharte la ropa Tu cocinero si toca Después te daré mi corazón Si tú me amas La luna entera cabe en mi ventana Porque llegó el amor que yo esperaba Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tú me amas Ya no sabré si es noche o es mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer Si tú me amas Llenaría tu vida de detalles Se acabaría el hombre de la calle Te daría todo a tu voluntad Si tú me amas La luna entera cabe en mi ventana Porque llegó el amor que yo esperaba Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tú me amas Ya no sabré si es noche o es mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer Si tú me amas Si tú me amas Llenaría tu vida de detalles Se acabaría el hombre de la calle Te daría todo a tu voluntad ¡Suscríbete al canal!